La Rumba Para todo el que me escucha que prende mucha atención Yo soy el mago y señor de la Rumba con cordura Yo le pongo sabrosura, salsa bullo mi sabor, tú ve Oiga señor, la Rumba me llama ¡Vaya! ¡Póntalo, póntalo, 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 póntalo! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Oiga señor, la rumba me llama Cuando las amoras siento sonar, me dan ganas de bailar Oiga señor, la rumba me llama Oiga señor La rumba me llama Ah, 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 la rumba me llama Ah, 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 la rumba me llama La rumba me llama La rumba me llama La rumba me llama La ruta me llama La ruta me llama ¡Gracias!